¿Están seguros del periódico La Voz? También que nos acompañan Ahí busquenos en el Facebook Búsquenos ahí para que Para que luego Para que vean todos los videos Todos los amigos ahí Ahí busquen El periódico La Voz Y ahí con el recuerdo Ahí salen la presilla Claro que así no tenemos los carros En la nueva luz Ahí se va a poder obviar Recuerden los buscadentitos Ahí en la entrada Ahí los burritos Vamos a dejar para ¿Cómo te vas? ¿Yo sé? ¿Yo sé? ¿Yo sé? ¿No sé? Hola pues, buenos a todos A los cincoين caros La volvía a los segundo La volvía a los segundo La volvía a los segundo A los segundo A los segundo A la volvía a los segundo A la volvía a los segundo Ahora estamos muy bienvenidos A la siguiente nota de opinar, a la primera y con la voz Para que nos pusieran a quien quiera ver el trigger en Facebook Eso es todo de los temas De la voz de la reta ¡Máñalo! ¡Máñalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.